¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el centro de la cancha, el número 5 le saca ventajas al 3, al 8, el número 8 por fuera hace correr el número 11, obligado a estar el 2, más atrás el 9, el 6, el 10, el 1, cierra la marcha del 4, descontado los primeros metros, el 5 por fuera con 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3, a 4 cuerpos y medio le hace el número 8, el pescuezo por fuera el 11, obligado a estar el 3 cuartos cuerpos del 2, a los 5, el 9, a menos de un cuerpo del 10, a 3 cuartos cuerpos del 6, cuerpo y medio el 1, a 7 cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha del 4, en los 1.000 se desprende el 5, estirando varios cuerpos de ventaja sobre el número 3. Se viene arrimando el número 8 también, el 11 y el 9 apareados, más atrás el 2, el 10, el 6, el 1, sigue cerrando la marcha el competidor número 4, ingresan al codo. El número 5 mantiene varios cuerpos de ventaja sobre el número 3 que vuelve a la carga y se arrima el puntero, a 3 cuerpos y medio lo hace el número 8, se precede por varios cuerpos al 11, más atrás el 9, a 2 cuerpos y medio el 12, el 10, el 4, el 1, ahora se hace 15 en la marcha, los competidores se aprestan a abandonar el que hoy van a hacer su ingreso en la recta final. Luchando el 5 por dentro, el 3 por fuera, cabeza a cabeza, se sigue arrimando paulativamente el número 8, a varios cuerpos que el 11 descuenta los últimos 350, el 3 se desprende del 5 en busca del puntero por el lado interior de la pista, echando ahora hacia afuera el número 8, por dentro del 11 a varios cuerpos, el 2, 200 metros finales, se acorta la distancia, el 3 pequeñas ventaja sobre el 8 que hiciste por fuera y lo viene emparejando, más atrás el 11, el 2 y el 5, 50 metros van a luchar, el 3 y el 8 todavía con ventaja para el 3, van en busca del disco en una línea, el 3 mantiene la cabeza de ventaja sobre el 8, está Rosario Alonso y Cruzaro Alonso. Gracias. 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 Gracias.